Bueno, esta es una canción original, grabada por este servidor, hace mucho tiempo, pero está en el repertorio, la llevamos al repertorio, con la luz roja, ahora éxito, y esto se llama, va dedicado para todas esas mujeres, Bueno, se dice, qué tal gotas, se dice así, señorita, tiene gotas de qué tal, ay, caramba, Yo me siento un malestar, que me tiene preocupado, que no me deja acostar, y me mantiene parado, fiel, me dedico a visitar, Pa' ver cuál era la cosa, y me recetó unas gotas, unas gotas de qué tal, entonces me fui a buscar, la farmacia más cerquita, me atendí una señorita, y le tuve que preguntar, Señorita, tiene que enalgotas, por favor, deme que enalgotas, el doctor, mando que enalgotas, por favor, quiero que enalgotas, 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 que en Algo tan para poderme curar Esas gotas de Kenal Que el doctor me ha recetado Ese mal me lo ha curado Y ahora me puedo acostar Y cuando me siento mal Voy donde la señorita Le pido que me repita Esas gotas de Kenal Y cuando me siento mal Voy donde la señorita Le pido que me repita Esas gotas de Kenal Señorita, tiene Kenal gotas Por favor, quiero Kenal gotas El doctor, mando Kenal gotas Por favor, quiero Kenal gotas Kenal gotas, Kenal gotas Kenal gotas El remedio original Kenal gotas Kenal gotas Kenal gotas Para poderme curar Kenal gotas 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 Muévete, muévete muchachas, muévete Bueno Vamos a seguir con la gustadera Vamos a enviar Los saludos para Alejandra Con mucho cariño La rubia que todos quieren ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Soy yo, la!